Abre el brillo real El son me llama a bailar, a gozar El son me llama a bailar, a gozar La vida, el son me llama a bailar, a gozar La vida, el son me llama a bailar, a gozar Amigo sirve otra copa caramba, que te canto orte con vida Que a usted no le importa, voy a hacer la historia de mi vida Dame mucho una mujer, de mi alma la más querida Me traiciono la perdida caramba, que en grato y mal proceder Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido A la droga me tiré y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba caramba, que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo, que en la prisión o en la cama Solo la madre, solo la madre nos ama caramba No hay dinero, no hay amigo, linda no agira mi son me llama La vida, el son me llama a bailar, a gozar La vida, el son me llama a bailar, a gozar La vida, el son me llama a bailar, a gozar La vida, el son me llama a bailar, a gozar Y en el piano, el maestro Guillermo Rubalcal La vida, el son me llama a bailar, a gozar La vida, el son me lloraba, a gozar La vida, el son me llama a bailar, a gozar linda melodía para soñar a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana ¡Gracias! 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 Las dos palabras que más me llenan de regocibo Es cuando me dicen, hijo Es cuando digo mamá Mamira, el son te llama A bailar, a gozar Mamira, el son te llama A bailar, a gozar La madre es un surtidor De miel que nunca se cierra Es un atro en la tierra Brilla mucho más que el dolor Mamira, el son te llama A bailar, a gozar Mamira, el son te llama A bailar, a gozar Por eso el cariño de una madre No tiene comparación Como ríen y como lloran Le nace del corazón Mamira, el son te llama A bailar, a gozar Mamira, el son te llama A bailar, a gozar ¡Ay, mamá!